eh 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 mola la mini eh esta guapa esta guapa eh verdad que si claro vamos a pegar cromos no se pegan con 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 pegamento no mire ahí está ahí tengo tengo en la mano el pegamento pero bueno eso que tengo en la otra mano es un balón de oro de adrenalin no esos no tienen pegamento claro hay que pegarlos claro pues es de lógica no digo yo bueno vale venga os dejo con el vídeo venga venga vale ya me voy 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 hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri aquí estamos de vuelta pues pegando cromos en el álbum que es bueno me lo pedisteis todo el mundo os gustó mucho el anterior vídeo que hice pegando cromos hoy traigo bueno un taco pequeño porque como visteis en el anterior vídeo ya tengo la calificación bastante avanzada tengo poquitos para pegar pero bueno si tampoco el vídeo se nos hace muy largo no que si no os aburrís os quedáis ahí dormidos y bueno todo eso todo eso eh lo dicho vamos a ir pegando cromos a ir comentando así que vamos a empezar vamos a ver por aquí que se vea todo perfectamente las primeras hojas vamos a ver aquí a ver colocamos esto así abrimos un poco el zoom es que me meto me toca aquí el trípode y si no la voy a liar parda ahí está ahí está más o menos más o menos más o menos así por menos podemos ver los superiores un pelín ahí 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 bueno lo dicho vamos viendo vamos viendo aquí por ejemplo me sigue faltando el escudo del betis así veis mis faltas no que es algo que también comenté en el vídeo anterior en mis faltas las tenéis en cromosrepes.com y en cromosdefutbol.com vale ahí podéis ver mis faltas y si queréis intercambiar conmigo pues ahí estaré me falta por aquí también el escudo del español el entrenador de las palmas y el que vamos a pagar por aquí es ahora mismo este escudo el del villarreal bueno ya sabéis que está por ahí andando bueno yo sigo hablando en la la tercera edición la tercera edición de liga este que ya está circulando por ahí lo que ha llegado muy pocos sitios bueno están las grandes capitales aquí por ejemplo aquí en donde vivo he estado preguntando y no no ha aparecido nada así que seguramente tenga que comprarla por internet o algo así porque si no no voy a dar no voy a dar traído la tercera edición al canal que ya cuanto más ediciones hay más se complica el asunto no más difíciles aquí tenemos al alavés bueno al alavés no tengo ninguna novedad sigo teniendo las mismas faltas de siempre después atlético y vivao también sigo con las mismas faltas de siempre estos tres por aquí al lético madrid lo tengo más o menos ya encarrilado como veis bastante completito y aquí en el barcelona vamos a ver el barcelona vamos a ver el barcelona sergi roberto creía que no lo tengo por aquí sergio roberto nada ya lo tengo porque pensaba que no lo tenía pero si sergio roberto se fijáis está aquí arriba después el betis tengo por aquí un rafa navarro que es el número 3 efectivamente aquí está aquí lo tenéis chicos rafa navarro el número 3 que es este de aquí estoy aquí vamos a pegar así por nos vamos a ir cerrando un poco los huecos que tengo en el álbum una de las cosas pendientes que tengo que hacer es buscar una mejor posición para esto porque es de verdad es me veis como estoy grabando esto me estoy quedando sin espalda me estoy deslomando me estoy dejando aquí en la espalda completa porque quiero estoy aquí encorvado con la cámara en lo alto porque no es que no puedo grabar de otra forma es lo que tiene pues tener poco espacio celta de pico como véis tengo aquí dos huecos ya guaspas es uno de ellos mi gran amigo ya guaspas seguimos el deportivo de la coruña el club de mis amores que ya lo sabéis me faltan aquí también unos cuantos rubén por ejemplo es uno de ellos que sale en tercera edición bacali salió en segunda pero no lo tengo todavía y aquí en el eibar tengo a iván alejo que es el que vamos a pegar por aquí que es el número 11 es este hueco de aquí bueno la verdad que esto es este tipo de vídeos que le voy a decir el éxito que están teniendo no es algo que la comunidad youtuber está subiendo ahora mucho se ha puesto mucho de moda sobre todo por el gran trabajo que ha hecho cromo fc que ha sido el impulsor de traer estos vídeos a los canales españoles no porque esto es algo que se ha hecho siempre en alemania en inglaterra y ahora en españa pues es la nueva moda de pegar cromos ahora estamos haciendo todo porque realmente nos lo pedís no es algo que el público demanda entonces por nosotros tenemos que tenemos la obligación de atender lo que vosotros pedís aquí veis que el español tengo estos dos huecos aquí los dos porteros precisamente me falta el español getafe getafe tengo uno por aquí que es este amigo que escala el número 6 que es este hueco de aquí así que vamos a pegarlo cala el otro día pues parece ser que tuvo un enfrentamiento con un juego con un aficionado del getafe no sé si habéis visto yo suelo ver bastante lo que el ojo no ve en movistar plus y apareció un vídeo donde cala ese bueno se en medio encaró al término del partido con un aficionado que le estaba insultando todo el partido bueno fue un detalle bastante feo la verdad seguimos girona también como veis aquí tengo otros tres huequecitos así de memoria ya son muchas cosas ya no me acuerdo pero yo creo que la mayoría de los que me faltan ya son de segunda y tercera que ya son cromos ya un poco más dificilitos los cromos los cromos de primera división los tengo prácticamente todos prácticamente no todos prácticamente las palmas leganes también tengo aquí otros dos huecos más levante aquí tengo otro huequecito más como veis la colección la tengo ya bastante bastante avanzada como dice el amigo jose de cromo fc el álbum tiene peso ya no pesa ya pesa real madrid el 9 a me falta el 9 a que es el amigo modric lo quita modric como me costó conseguir a modric balón de oro en la adrenalina año pasado como me costó como me costó hay no vamos a pegar aquí con covas y vamos a hacer la ventanita yo lo que suelo hacer siempre ya lo expliqué en el vídeo anterior así así me veis mejor johnny corto ni nada ni leches yo doble aquí si me deja esto hago la doblez y lo pego aquí encima levanto un poquito el otro cromo para que haya hueco para que se vea lo anterior que está debajo me refiero y ahí está modric encima y debajo podemos ver a covas y ahí está así colocó yo los colocas nunca mejor dicho seguimos el málaga es uno de los equipos que los que me faltan más me faltan muchos del málaga como veis son cuatro huecos más los colocas y la real sociedad pero la real sociedad tengo aquí tengo aquí que los conseguí en intercambios que son carlos martínez íñigo martínez toño ramírez y por aquí tengo a zurutuza así que nada venga vamos a pegar zurutuza el número 10 vaya partidazo que hizo la real sociedad el otro día en riazor frente a mi depor lo vi en directo yo siempre intento ver los partidos del deportivo en directo siempre es algo que tengo pendiente de hacer y me habéis pedido que es que lo vea en directo con vosotros que haga un directo pues con mis reacciones comentando el partido y demás ya sé que el deportivo de la coruña no es un equipo que tire mucho a la gente más que nada lo queréis ver porque me queréis ver a mí cabreando me y todo eso seguro yo ha sido raíz un poco de mis tonterías de mis payasadas pero estaría muy bien ver el partido en vivo con vosotros y comentando las jugadas yo como también lo sabéis muchos que tengo el título de entrenador y todo eso pues podemos comentar aspectos técnicos tácticos de cómo plantean los partidos los entrenadores es donde está haciendo daño el rival 4b carlos martínez aquí con el ostondo por ejemplo uno de los motivos por los que los que el deportivo perdió el partido enfrentar la sociedad después de empatar un 0-2 se metió la real a los cuatro minutos fue aparte de que bueno se quedaron sin fondo físico evidentemente que eso es normal también a estas alturas de la temporada que esto acaba de empezar fue un poco error de pepe mel ahí está carlos martínez y ahora el portero toño martínez decía que fue un error de pepe mel porque hizo cambios y la verdad es que volvió loco al equipo porque movió a lucas pérez de una banda a otra cuando lucas pérez rinde mucho más en punta ataque más que tirado a banda dejó el medio campo sin según una referencia porque fede valverde lo metió jugando en banda cuando fede valverde es un box to box es un jugador que llega de ida y vuelta que defiende muy bien atrás y luego después va muy sin comprar muy bien al ataque dejó el medio campo un poco pues un poco cojo no y los jugadores quedaron un poquito sin ideas en ese sentido de los cambios no fueron acertados bajo mi punto de vista pero bueno luego después el deporte ya recibió los goles y bajó los brazos ahí ya no hay nada que hacer es no es culpa de entrenadores es culpa de la mentalidad de los jugadores bueno continuamos tenemos aquí el sevilla como veis con estos tres huequecitos por aquí también uno de los equipos que más me faltan dentro de lo que cabe valencia también otros tantos otros tres huecos por aquí villarreal aquí tengo a sergio asenjo que era uno de los porteros que me faltaba sergio asenjo que ya está puntito de reaparecer se ha lesionado por desgracia andes fernández y ahora volverá sergio asenjo bueno que dios quiera que no sea que no sea muy grave colocamos aquí al portero del villarreal a sergio asenjo y terminamos los equipos para pasar a las otras secciones del álbum la liga stars no tengo huecos pero no he conseguido ninguno todavía en mis intercambios como veis aún me faltan unos cuantos liga 1 2 3 también me falta aquí el lo que el hugo el resto ya los tengo y los fichajes está todo vacío está todo vacío vamos a pegar aquí el número 5 que este o ahí está con el real madrid por aquí ahí está y luego el siguiente que ya es una edición que es el número 6 que es burgui que eso también lo he conseguido en un intercambio en cromorepes puntocom vamos a pegar ahí así los tenemos todos uno detrás de otro que estuvo el año pasado en el sporting de gijón burgui en el alaves y nada más de fichajes nada más tengo aquí estos dos de segunda edición corcha igual caso y el resto está vacío ya sabéis que tercera edición los fichajes llegan hasta aquí el número 35 que creo que el último es paulinho pero esto todavía aún nos quedan ediciones que comernos la cuarta la quinta seguramente y la liga puzzle nos queda este hueco que de isco que es este hombre que está aquí y con este disco vamos a terminar este vídeo pero aquí ahí está completo la liga puzzle y así queda el álbum chicos así está mi álbum como veis tengo bastante material ya pesa lo suyo pero no sigo teniendo huecos lo dicho me podéis ver en cromo repes puntocom buscándome por papadri o en cromos de fútbol puntocom también buscándome por papadri si queréis intercambiar si te ha gustado si quieres ver más vídeos pegando cromos o con otras colecciones deja tu like comentar lo que te ha parecido suscríbete al canal que es importantísimo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego